Es un honor que Tlaxcala hoy haya sido la sede de este encuentro regional de beneficiencias públicas, tanto de Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro. Considero que es un ejercicio enriquecedor y muy necesario para poder complementar todo ese trabajo de forma conjunta y que como representantes de las instituciones, pues consideramos una oportunidad de mejora continua. Hace tiempo me hizo favor de invitarme a Tlaxcala a platicar con ella sobre qué era la beneficencia pública, tal cual. Y yo cuando venía decía, bueno, le vamos a presentar la beneficencia pública, fue sin lugar a duda un intercambio de experiencias muy valiosas, donde quedó plenamente establecido el dominio total de la gobernadora sobre el tema. Yo puedo decir que viví los primeros años junto a la beneficencia pública. Gracias a la beneficencia pública hoy puedo decir también que me cambió la vida, porque eso hace la beneficencia pública para los que somos servidores. En el año 2021 se hizo un trabajo fuerte en el estado de Tlaxcala y se entregó en sólo un periodo de 14 días y en sólo dos acciones. Tlaxcala hoy ha entregado 7.3 veces más que todo 2021. Como lo dijo el doctor, que en sólo 14 días de jornadas, Tlaxcala entregó 7.3 más veces de lo entregado en 2021. Felicidades, felicidades a todo el equipo de trabajo. Esto demuestra la voluntad, la voluntad pegada al oficio. No basta con la voluntad. Para obtener grandes resultados hay que tener oficio y entre Tlaxcala hay oficio. Hoy saber que está la beneficencia aquí, saber que contamos con su respaldo, pero que no nada más queremos dejarla sola, queremos ser parte de un acompañamiento para poder lograr mucho más apoyos. Estos apoyos que hoy la beneficencia nos va a dar en el estado, los vamos a incrementar de manera muy importante, porque yo sé lo que es cambiarle la vida a una persona, a un ser humano, y que lo que nos retribuye en el alma y en el corazón es mucho más de lo que hacemos todos los días. Gracias a la beneficencia pública, gracias por estar aquí, y bueno, me siento muy emocionada por este día. Gracias. Gracias. Muchas gracias.